Son vuelve a ello. Procederemos a la demostración del uso chalecosada vidas que se encuentra debajo de su asiento. Si fuera necesario utilizarlo, páselo por su cabeza, abroche las cebillas y tire el extremo de las cintas ajustándolas a la cintura. Para inflarlo, tire fuertemente las manicas rojas o sople por las boquillas. No infle chaleco dentro del avión. Si fuera a colocárselo a un niño, pase las cintas entre las piernas e infle solo una cámara antes de salir del avión. We will show you the use of a light vest located under your seats. If necessary, slip it over your head, fasten buckles, pull the end of the straps and tie it tight around your waist. Inflate by pulling the red tabs or blowing through the tubes. Do not infle the vest inside the aircraft. If used by a child for the vest, don't bypass the straps between the legs and taking only one air chamber before leaving the plane. La cabina será presurizada. En caso de una imprevista descompresión, el panel superior se abrirá automáticamente exponiendo las máscaras. Alcance la máscara más cercana, colóquela cubriendo nariz y boca y respire normalmente. Para asegurar la base de elástico por detrás de su cabeza. Antes de asistir a otra persona, seguro estén colocadas su propia máscara. La cabina será presurizada. En caso de una pequeña perdida de presión, el panel superior se abrirá automáticamente y la máscara puede ser expulsada. Si esto ocurre, tomá una máscara, ponla sobre la boca y la boca y respirar normalmente. Secure la máscara de su cabeza con el último ejemplo. Be sure to secure a máscara antes de asistir a la otra persona. Les solicitamos completar esta información observando las instrucciones de la cartilla ubicada en el bolsillo del asiento 303. Please observe the safety instruction car located in the seat pocket in front of the seat. Les habla comisario, mi nombre es Andrea Galli, y como responsable de atención a bordo, quedo su posición para cualquier inquietud relativa a nuestro vuelo. La seguridad y la atención a bordo son nuestra prioridad. Tenemos que disfruten su vuelo con Australia y Antaería. Mi nombre es Andrea Galli, y como responsable de la carga por las ideas opciones, los envíenios de la carrera de la carrera de la carrera de la carrera del asiento. Nosotros carenemos la importancia de la seguridad y la pasión de la carrera de la車 para la carrera de la caza. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!